Vamos rápido, que hay que cumplir el tiempo. Esther nos ha hablado hoy de economía de transformación, Jaime nos ha hablado de Transfarencia, y como en Arena, como me dice Esther, nos empeñamos en seguir entendiendo la evolución de las tendencias, yo vengo a demostraros que no es oro todo lo que reluce. ¿Quién no ha hablado a día de hoy, en el año 2015, de la famosa llamada economía colaborativa? Son números, son los medios, nacionales e internacionales, los que nos han venido hablando todos estos años, y nos lo han puesto como una de las principales tendencias y cambios de los modelos económicos a nivel internacional. Pero es más, ¿quién a día de hoy no ha probado todavía o conoce a alguien cercano que haya probado algún tipo de plataformas? ¿Alquilar un coche un fin de semana a través de Blavacar, compartir un trayecto más bien? ¿Alquilar un apartamento? ¿Una experiencia culinaria con alguien a través de Itwith? ¿O simplemente en los servicios profesionales de un pintor o un albañil a través de ETC? Y es que, a día de hoy, podemos decir que prácticamente no existe ningún sector de la economía que no encuentre a día de hoy un competidor, que sea alguna plataforma, algún servicio, alguna iniciativa, que forme parte de esta llamada economía colaborativa. La economía colaborativa lleva entre nosotros no más de siete años, que ha tenido un ritmo de crecimiento en estos siete años similar al que Google, Facebook o Yahoo tuvieron, pero ya los informes, concretamente este de PricewaterhouseCoopers, nos habla de que el año 2025, es decir, en diez años, nada más, el nivel de la economía llamada economía colaborativa y la economía tradicional estará totalmente igualado, ambos en 335 billones de dólares. Pero hoy yo no os quiero venir a hablar de la llamada economía colaborativa, porque, de hecho, entre otras cosas, ya hablamos el año pasado. Precisamente, lo que está ahora mismo en cuestión y muy unido a la economía de la transformación y a la transparencia, y si realmente de lo que hemos venido hablando es economía colaborativa. Y probablemente la respuesta sea no, no para todos los casos, pero sí que seguro, ahora quiero ver con vosotros, que probablemente es cuestionable para alguna de ellas. Y es que, si bien todas estas plataformas se han construido en base a un discurso colectivo, de que al final se quiere conocer un beneficio colectivo, de sostenibilidad, un beneficio social, de compartir, etc., 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 muy vinculado y anclado en beneficios de comunidad, la realidad es que a día de hoy muchas de estas plataformas tienen un único objetivo, que es obtener beneficios y obtener ingresos. ¿Esto por qué ha ocurrido? Porque al final, cuando tú desarrollas una plataforma y quieres crecer, al final necesitas una fuente de financiación. Y esta fuente de financiación viene de los mismos Venture Capital que al final están financiando todos los modelos de negocio de Internet, de Silicon Valley, de Los Ángeles o de Berlín. Esto no significa ni hablar de bueno o de malo, simplemente de poner a cada cosa su nombre. Estas son plataformas que, como veis, una plataforma como Airbnb a día de hoy está valorada en 25 billones de dólares. O una plataforma como Uber está valorada en 50 billones de dólares. Es curioso ver como estas plataformas, que en el fondo no tienen ningún tipo de activo fijo en sus patrimonios, no tienen ni Airbnb dispone de apartamentos o de casas, ni Uber dispone de coches ni de choferes, son capaces de generar una rentabilidad o una valoración tan alta. Y es que a día de hoy, nosotros, como usuarios, que aportamos las viviendas y somos la demanda, nosotros somos su propio producto. Lo que a día de hoy está en cuestión es precisamente si nosotros somos su producto, ¿por qué nosotros no somos los beneficiarios últimos de toda la valoración que ellos están creciendo? Con lo cual, ¿nos transforman? Sí. O sea, perdón, ¿nos ofrecen experiencias diferentes? Sí. Pero probablemente muchas de ellas realmente no están ayudando a transformarnos como debieran. Y es que yo no puedo estar más de acuerdo con una frase de Adam Werbach, que es un ex activista de Greenpeace, que luego formó parte, entró a trabajar porque quería probar a lo que él llamaba el enemigo de una manera un poco graciosa, que era Walmart, y luego decidió, una vez experimentado, decidió ver que había una forma diferente hacia las cosas. Y montó una plataforma que se llama Ayerdel, que la veremos un poquito más adelante. Él, al final, lo verbaliza de la siguiente manera. Estas plataformas han dejado de pensar en los objetivos por los que habían crecido, que son los dos beneficios comunes, transformadores, colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a día de hoy tienen un único objetivo y una única meta, que es ser rentables y generar beneficios. Esto, repito, no es que sea bueno o malo. No, de hecho es bueno, porque nosotros creemos que todas estas plataformas han hecho, y sus nuevos modelos de negocio innovadores, están cambiando realmente cómo realmente tiene que ser la interacción entre los usuarios y las marcas. Donde priman valores como la experiencia de usuario, la amplitud de oferta que te están ofreciendo, y sobre todo el precio. Al final, lo que se ha venido a sustituir es el concepto intermediario que antes teníamos, a día de hoy se sustituye una plataforma. Pero hay dos elementos que les hace a muchas de ellas probablemente salirse conceptualmente de lo que debía ser una economía colaborativa. Y que son, que está demostrado a día de hoy que casi un 70% de los usuarios que alquila una casa a través de Airbnb no lo hace alquilando una habitación individual para compartir la casa con el dueño de esa casa, sino que alquila el inmueble completo. Por lo tanto, a día de hoy, lo que realmente estamos viendo que los usuarios, el valor que ven en esta economía, que realmente deberíamos llamar la economía de acceso en la economía colaborativa, es el convenience y el precio. Y luego, por el otro lado, lo que hablábamos antes. Estas empresas y estas plataformas, lo que les ha ocurrido en su vida de crecimiento es que debido a que han crecido, basadas en la financiación de estos Venture Capital, su objetivo arriba ha cambiado. Y eso es un objetivo que ha visto influenciada toda la propuesta de valor hasta abajo. La pregunta es que... ¿Realmente es posible una economía colaborativa? ¿Realmente es posible una economía colaborativa? Pues la respuesta es que sí. Pero para eso lo que hemos querido es recuperar una de las primeras definiciones de un concepto del cual luego se acuñe la economía colaborativa, que es de Joachim Benkler, que es un sociólogo israelita, que al final él hablaba del Common Base Pre-Production. Esta definición tiene dos partes muy sencillas. Una, hay una serie de recursos a los cuales todos tenemos acceso. Y luego, por otro lado, está cuál es el objetivo que nos marcamos a la hora de cómo vamos a explotar esos recursos. Y este objetivo no debe estar influenciado por ninguna variable de mercado ni por ninguna variable jerárquica. Es decir, ni porque nadie nos marque un objetivo económico ni porque nadie nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Y es que, de hecho, hay algunas plataformas que sí que están dentro, conceptualmente, de esta economía colaborativa. Como, por ejemplo, hemos visto antes el caso de Yerdel. El caso de Yerdel es una plataforma que tiene una misión muy concreta. Y es una misión que tiene un bien común y un bien colectivo que es ser capaces de reducir, entre todos, que el número de bienes nuevos que compramos se reduzca en un 25%. Ese es el objetivo último. Y para eso desarrollo una plataforma que, como me habías antes, lo que permite es poner en contacto a los individuos de la misma de tal manera que los productos sobrantes que ya no utilizan, otra persona tenga acceso a ellos. Y yo, cuando un producto mío alguien lo recoge, yo lo que adquiero es un derecho para poder adquirir el producto de un tercero. O, por ejemplo, citycarser.org. Es una plataforma que tiene un objetivo colectivo común, que es reducir el volumen de coches en circulación y, por lo tanto, el impacto en el medio ambiente que esto produce en la ciudad de San Francisco. O como, por ejemplo, Time Republic, una plataforma donde la variable de intercambio es el tiempo. Tú, como usuario de esta plataforma, tienes un proyecto de vida que quieres desarrollar o un proyecto profesional. Yo tengo una serie de aptitudes o conocimientos que pongo a tu disposición para ayudarte a conseguirlo. A cambio que obtengo el derecho de poder hacer lo mismo con otra persona en esta comunidad. ¿Cuál es el problema? ¿Esto realmente es escalable? Pues probablemente a día de hoy es complicado. Es complicado porque, al final, aquí gobierna uno y el más fuerte en una vertical es el que se hace líder. Y para crecer, por el momento, aún hace falta una fuente de financiación muy clara. Y, al final, esa prácticamente, más allá del crowdfunding como plataforma de financiación, está en los mismos lugares de siempre. Pero esto es algo que puede cambiar y la tecnología, precisamente, es la que probablemente haga que cambie. No sé cuántos de vosotros sabéis lo que es blockchain, pero seguro que si os hablo de bitcoin, a muchos de vosotros os suena mucho más. Blockchain es la tecnología sobre la que está construida Bitcoin. Y, al final, lo deja de ser una nueva tecnología que se basa en redes conectadas de ordenadores con el objetivo de coordinar las acciones individuales de cada uno de ellos de un modo completamente descentralizado y distribuido. Es decir, sin la necesidad de tener un administrador o plataforma central, un Amazon, un Airbnb, un Uber. Y esto, al final, lo que nos permite construir es un modelo desde abajo, un modelo realmente colaborativo, que se construya entre iguales, manteniendo el objetivo colectivo y ser capaces, porque ahora estamos en este modelo de tecnología blockchain, escalar una madera mucho más accesible y mucho menos costosa. Esto, al final, resume a la tendencia a la que podemos ir, que daba título a la charla, que es killing the middlemen, eliminar a los intermediarios. Descentralización, democratización y accesibilidad absoluta. En el futuro, en un futuro muy cercano, y, de hecho, Bitcoin es el primer ejemplo de ellos, comenzaremos a ver marketplaces que podrán sustituir a plataformas como Amazon y Airbnb, porque ya no serán necesarias. Porque directamente, bajo estas redes, bajo tecnología blockchain, todos nosotros podemos estar en contacto para realizar estos intercambios. Y, para finalizar, lo que vamos a ver en un futuro, y es donde está el debate, es una nueva Internet. Una nueva Internet, donde, por un lado, lo fundamental es que, nuevamente, el poder y el control estarán en cada uno de los individuos y dependerá exclusivamente de cada uno de ellos lo que seamos capaces de hacer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.